¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta la siguiente parte del vídeo. A partir de aquí, las partes anteriores estaban especialmente dedicadas a los que vais a volar el Concorde en el simulador. Esta parte está pensada también evidentemente para todos los que voléis el Concorde, pero la diferencia es que ya no solamente es específico para el Concorde X de Flight Sim Labs, sino que esto ya es de interés para todos los que usáis el avión que usáis y también simplemente para aficionados a la aviación en general que queráis conocer cómo se volaba el Concorde. Y queráis, pues eso, ver un tutorial de cómo funcionaba el Concorde y cómo volaba. Hay un vídeo muy famoso que yo creo que prácticamente todos los aficionados a la aviación tenemos. Se trata de dos DVDs hechos por ITVV. Además, el nombre era súper curioso. A ver, por gusto. Un segundo, a ver si lo encuentro. Sí, está aquí abajo. Intelligent Television and Video. Tenemos televisión y vídeo inteligente. Además, el vídeo luego lleva una doble V. Por eso digo que nunca... Bueno, la cuestión está en que tenemos aquí un DVD donde vemos cómo la tripulación del Concorde hace un vuelo de Londres a Heathrow y luego de regreso a Londres y te van explicando todo con cámaras interiores. Bueno, la verdad es que para todos los aficionados del Concorde es un vídeo prácticamente imprescindible. Pero claro, tiene un par de problemas. El primero es que hace falta un nivel de inglés bastante bueno para poder seguirlo. Lo segundo es que aunque tengas inglés, algunos procedimientos son tan específicos del Concorde que si no los conoces, pues tampoco te enteras. De hecho, yo este vídeo lo he visto ya, no lo sé, tres, cuatro veces y cada vez que lo ves aprendes algo nuevo porque la vez anterior no sabías algo y no te enterabas, aunque lo oías. Y luego tampoco te lo hablan todo. Comentan muchísimas cosas interesantes, pero no van a ver todos los pasos. Con lo cual, si sois aficionados a la aviación, este vídeo, aunque sea para el simulador, pues creo que también os puede enseñar algunas de las cosas que no se van a ver en ese vídeo. Como decía, vamos a utilizar una lista de control que están basadas en archivos, en documentación real de British Airways, en diversos manuales y en las listas de control reales actualizadas. La última versión que tengo es hasta mayo del 2003, que tiene que estar por aquí en algún sitio, aquí. Tened en cuenta que creo que fue en abril cuando se anunció que el Concorde dejaría de volar ese año y el Concorde dejó de volar en octubre del 2003. Entonces, Air France creo que dejó de volar ya por mayo o por junio. Con lo cual, pues eso, estamos hablando de que no sé si habrá alguna versión más actualizada, pero desde luego no habrá muchos más cambios con la versión que yo tengo. Es decir, que esta lista está contrastada, como digo, con documentación oficial de British Airways y aunque pudo meter la pata y seguramente meteré la pata en alguna explicación, pero por lo menos estoy respaldado por información tan fiable como la de British Airways. A tener en cuenta, como digo, que Air France tenía diferencias en algunas cosas. La lista tiene tres colores diferentes. Lo he explicado en el vídeo anterior. En gris son aquellos pruebas o aquellos procedimientos que llevan muchísimo tiempo, que son complicados de hacer en el simulador y además son para elementos que no van a fallar en el simulador o algunas cosas que no están simuladas ni siquiera en el simulador. Y por eso directamente me las salto, porque ya digo, añaden una cantidad de tiempo brutal. Tened en cuenta que la tripulación del Concorde era de tres y los tres estaban siempre ocupados. Siempre había algo que hacer. Hacer el trabajo de tres personas en uno, en un entorno de dos dimensiones, pues la verdad es que es muy complicado. Por eso, pues nada, me tomo entre comillas el lujo. Aunque sí, ya veréis que saltándome todo esto no se para en el Concorde nunca. Pues imaginar si tenemos que hacer también todo esto. Algunos pasos es que llevan una eternidad hacerlo. Luego, los pasos en lila los realiza el ingeniero de vuelo. El Concorde de FlySIM Labs, el Concorde X, tiene un ingeniero de vuelo virtual que permite hacer esas tareas si lo añades, si lo activas, pero en nuestro caso lo vamos a hacer todo sin él, con lo cual vamos a ver todos los pasos. Y en azul, tenemos aquellos pasos que no están en la lista original, aquellos pasos que no están en la... que no ha realizado AbilitySairway, ni tampoco están en las recomendaciones de FlySIM Labs, pero que a mí me gusta hacerlo por motivos que iremos viendo en cada uno de estos pasos. Así que vamos a empezar. Bueno, el primer paso ya lo hemos hecho, que sería cargar el panel tal y cual dejamos el Concorde en el vuelo anterior. Y lo primero, pues vamos a comprobar... Como dije en el vídeo anterior, no voy a explicar los atajos de teclado que... Lo digo porque vais a ver que abro y cierro ventanas como un loco, lo hago de memoria. Los que no tengáis esto memorizado, pues tenéis aquí la combinación de teclado que hay que utilizar. Con lo cual, lo primero va a ser comprobar las luces. Pues nada, entramos, comprobamos las luces, comprobamos que las luces exteriores están apagadas, que está todo apagado, en fin, si estuviéramos a oscuras, pues tendríamos que encender luces, aunque evidentemente... Bueno, no sé si le he dado corriente un segundo, que antes me parece que le di corriente antes, para ver una cosa si tenemos corriente. Entonces, un segundo, vamos a cargar el panel como estaba al principio, con todo apagado. Vale. Luces a gusto del consumidor, básicamente. Bien, Auto Ignition Switches. Entonces, vamos a apagar, vamos a evitar que se pueda, como explica aquí, impedimos que pueda iniciarse la bomba de encendido de forma no deseada, mientras estamos preparando, haciendo los preparativos del vuelo. Con lo cual, pues es muy importante. Aquí tenéis en gris también explicaciones adicionales, que normalmente solo necesitas leerlas una vez, y ya una vez que han leído eso, pues ya no necesitas leerlo cada vez. Por eso, por ejemplo, en este paso, aunque tenemos aquí, esto es Lila, que realiza el ingeniero de vuelo, tenemos la explicación. Entonces, es un ajuste de seguridad para prevenir que el motor pueda encenderse sin que lo hagamos de forma voluntaria. Entonces, nos aseguramos de que estén apagados. Como digo, si activamos el ingeniero de vuelo virtual, aquí estaría en Engine Rating Management, entonces aquí, como veis, yo aunque le dé, no lo puedo modificar. Y si os habéis dado cuenta, esto también se ha cambiado, ¿de acuerdo? Porque eso lo gestiona el ingeniero de vuelo virtual. Entonces, lo vamos a volver a desconectar. Esto lo dejamos como estaba. ¿Vale? Y Autination lo tenemos apagado. Vale, seguimos. ADS Engine Pro Heaters son los calentadores para los distintos sensores que alimentan al ordenador de a bordo, y cuando encendemos, y hasta que no estamos en rodadura, o vamos a empezar en la rodadura, no se encienden, y además, de hecho, tienen un apartado de espera que no se activa hasta que hemos empezado a volar. Tienen que estar apagados off. Daos cuenta que estos dos laterales están en el centro y el central tiene que estar en off. Tienen que estar todos en off. El de Standby simplemente es el de Reserva, pero ese también se deja en off. Vale, continuamos con el antihielo. Comprobamos que el test, la prueba, no el antihielo en sí, sino que la prueba de antihielo de las entradas del motor y de las alas estén desactivadas. Tenemos tres controles de antihielo, bueno, cuatro contando el del motor. Este sería el motor. Estos serían los dos de antihielo, el principal y el alternativo, para usarlos de verdad. Y aquí tendríamos el test, el que utilizamos para verificar o comprobar que el sistema de antihielo funciona. Comprobamos que esté en off, desconectado. Este no lo saltamos porque está en gris. Y ahora pasamos al panel de combustible. Una de las cosas que vamos a hacer durante la gestión del combustible todo el tiempo, que se hace prácticamente continuo, es la gestión del centro de gravedad. El centro de gravedad se puede hacer de forma manual, activando una serie de botones, que luego veremos, o aquí hay un control que es semiautomático, que luego explicaremos cómo se hace. Este interruptor tiene aquí una protección, como veis, aunque no funciona, porque si yo le doy, bueno, a veces no funciona, a veces le das con el botón izquierdo y se mueve, aunque esté bloqueado. Pero vamos, en teoría, primero lo desbloqueas, y luego ya le puedes dar hacia adelante o hacia detrás. Comprobamos que esté en el centro, que esté apagado y que la protección esté puesta. Ahora, perdonadme, no sé por qué me voy al navegador. Vale, continuamos. Las entradas del tanque 11. Las entradas, bueno, este hemos visto que tiene que estar off and guarded. Las entradas del tanque 11 de combustible tienen que estar en auto o en off. Y vamos a aprovechar para empezar a explicar los tanques de combustible. Bueno, luego explicaremos paso a paso. Ahora no es el momento. Simplemente saber que tenemos 13 tanques de combustible. Hay una diferencia brutal. Ya sabéis que en un avión normal tendríamos un tanque a la izquierda, un tanque en el ala derecha y muchos aviones también un tanque central. Y además, pues solamente suele haber un botón para activar la bomba central cuando llevamos mucho combustible. Y si no llevamos mucho combustible, ni siquiera eso. Activamos la bomba de combustible de las alas y ya la despega, se aterriza y se terminó. Pero en el concorro, vais a ver, tenemos que estar moviendo combustible constantemente de un lugar a otro. El tanque número 11, como expliqué en la introducción, es el tanque que está en la cola, en la parte de atrás. Y durante esta fase, esta lista de control que estamos haciendo, es una lista de control que realizamos antes de repostaje. Entonces, estas comprobaciones se hacen para asegurarnos de que el repostaje de combustible sea seguro. Y además, garantizar que el combustible va a los tanques que tienen que ir. Como veis aquí, todos los tanques están comunicados. Estas flechitas, como veis, son las tuberías que comunican un tanque con otro. Por lo tanto, eso quiere decir que si no están cerradas o abiertas, como deben de estar las diversas válvulas que permiten el flujo del combustible de un lado a otro, pues si no tenemos eso, el combustible puede que no vaya o que no llene correctamente los tanques. Por eso aquí nos aseguramos que en el 11 estén en auto o en off, que estarían aquí abajo. Bien, aquí el Concorde, como todos ya sabéis que todo en la aviación está por duplicado o triplicado. La transferencia del Concorde de combustible es tan crítica que también está muy duplicada. Entonces aquí tenemos, como digo, los controles del tanque 11 los tenemos en auto. Este sistema se va a repetir en otros botones que veremos más adelante. No es específico de aquí, pero empiezo a explicarlo aquí y así ya luego lo vemos. Lo dejamos en auto para que funcione en auto. Si queremos abrir manualmente el tanque para que le entre combustible, pues entonces lo podemos poner hacia arriba. De tal manera que ahí el tanque quedaría cerrado. Perdón, al revés, estaría abierto. Ahora, para asegurarnos de que aquí no entra combustible, tenemos que dejarlo en shut, encerrado o simplemente en auto. Si está en auto, también está cerrado. Los dos botones del centro es el override. Override significa, a ver cómo lo traduzco... Pues no es una traducción directa, pero creo que control maestro o algo así sería muy apropiado. Porque lo que hace es, se salta, es un control de seguridad sobre este. Es decir, si yo aquí lo abro, pero yo no lo quiero abierto porque la bomba tiene un fallo o lo que sea, este control permite tomar control, la redundancia sobre el control normal. Entonces, si yo le doy aquí a shut y le doy a cerrado, aunque aquí esta llave esté en abierta, este control tiene más prioridad, tiene más peso. Es el, digamos, el control de seguridad sobre estos mandos. Entonces, aquí como veis está en off, es decir, no actúa, simplemente deja que este mando funcione tal y como yo le indico. Pero como digo, yo podría dejarlo en shut y que esté cerrado, pero si necesito que entre combustible porque hay una avería, pues le puedo dar abierto. Evidentemente, estos botones yo no recuerdo nunca haberlos utilizado, salvo que alguna vez se mueva alguno, que ahora explicaré, porque hay uno que sí que hay que utilizar siempre, ahora os explicaré. Esto nunca lo utilizo. Entonces, a ver, hay que asegurarse de que está todo bien, pero en principio, pues yo lo dejo en auto y ya estamos bien, porque según la checklist, según la lista de control, pues este control de entrada del tanque 11 tiene que estar en auto o en off. Standby Inland Valves, tenemos 9 y tienen que estar todos cerrados. Vale, estos botones solo se utilizan en caso de cagada, con perdón. Es decir, normalmente, en un vuelo normal, yo nunca debería abrir estos pasos de combustible. El, por defecto, no sé si es la hora correcta de explicarlo, venga, vamos a hacer aunque sea un repaso rápido. Por defecto, los tanques funcionan de la siguiente manera. Tenemos los 4 tanques principales, que son los tanques del, bueno, no se llaman principales, se llaman los tanques del motor, Engine Fit Tanks. Estos 4 tanques, cada uno de ellos alimenta un motor. El tanque 1 va a alimentar al motor número 1, el tanque 2 va a alimentar al motor número 2, el 3 al 3 y el 4 al 4. Es decir, cada motor va a chupar combustible, o mejor dicho, como tenemos bombas de combustible, cada tanque le va a bombear a cada motor su gasolina. Claro, conforme volamos, pues la cantidad de estos tanques va a ir bajando, de tal forma que constantemente el resto de tanques van a estar comunicándose con este, bueno, el resto de tanques, no, dos tanques, se van a comunicar directamente con estos tanques principales, para ir rellenándolos. En este caso son los azules, los tanques, de los números olvidaros porque no es tan importante, salvo un par de ellos que os diré luego. Los tanques 5, 7, 6 y 8 son los que se utilizan para rellenar, ir rellenando constantemente estos tanques. Luego, los tanques 9, 10 y 11, estos tanques, a su vez, tenemos que vaciarlo en los tanques azules, que a su vez rellenan los del motor. Entonces, como podéis imaginar, el procedimiento es, primero vamos a vaciar los tanques 9, 10 y 11, a excepción de la cantidad que necesitamos para equilibrar el centro de gravedad. Primero vaciamos estos tanques en los azules, después los azules van rellenando el 1, 2 y el 3 y el 4, y en la mayoría de vuelos llegará un momento en el que gastaremos estos azules, y los motores seguirán tirando, seguirán chupando de los tanques del motor, hasta que lleguemos al destino. Bien, como digo, el procedimiento, vuelvo a repetir, es del tanque 9, 10 y 11, rellenamos el 5 y el 7, solamente el 5 y el 7. El 5 y el 7 rellenan el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando he gastado el 9, el 10 y el 11, entonces ya tengo el 5 y el 8, y he gastado también el 5 y el 7, perdón, se hacen en diagonal, el 5 y el 7, cuando he gastado estos dos, entonces continúo con el 6 y el 8. Sin embargo, yo aquí, sobre todo en caso de que por lo que sea se nos desequilibre y tengamos más peso a la izquierda o a la derecha, de aquí yo puedo enviar combustible del 9, del 10 y el 11, de estos tres tanques, yo puedo enviarle a cualquier depósito. Entonces, por ejemplo, si yo me di cuenta de que he desequilibrado uno de los tanques y que tengo más peso en un lateral que en otro, yo desde cualquiera de estos tres tanques, yo puedo enviarle combustible a un solo de los lados, eligiendo el motor que yo necesito enviarle. Como veis, puedo enviarle desde el tanque 9, 10 y 11, le puedo enviar combustible al motor 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 o al 8. Como veis, cada uno de esos motores está en este lado. El 3 lo tengo aquí, el 4 lo tengo aquí, el 10, al 10 nunca he enviado. No me había fijado que podía enviarle al 10 también, nunca me ha hecho falta, siempre lo he enviado al 9, pero bueno, mira, es bueno saber que está aquí. El 7, que lo tenemos aquí, y el 8 que está aquí. Y en el lado izquierdo, como veis, tenemos el 5, el 6, el 1 y el 2. Y de nuevo, tiene que ser una emergencia, muy emergencia, para usar el 10, nunca lo he llegado a usar. De cualquier forma, y vuelvo a repetir, estas entradas de combustible se utilizan, como digo, en caso de desequilibrio o en caso de que algo no vaya conforme a la normalidad. Así que lo normal, y si todo lo hemos hecho bien, en principio, esto no deberíamos olvidar y dejarlos siempre en shut, cerrados. Además, es importante porque cuando haces, como digo, alguna cagada y tienes que utilizarlos, si no te acostumbras a cerrarlos, es fácil que se te olvide y luego, cuando avanza el vuelo, la cagas todavía más. Así que el siguiente paso, como digo, es shut, todos cerrados. Vale, trim pipe drain. ¿Esto qué significa? Este control lo tenemos aquí a la derecha, y como hemos visto muy claramente, durante el concor vamos a estar transmitiendo combustible constantemente, sobre todo los tanques 9, 10 y 11. Vamos a estar enviando para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y de aquí a los tanques de rellenado 5 y 7. Entonces, de vez en cuando, pues, nos puede interesar, por cualquier motivo, apurar o chupar el combustible que quede en las tuberías. Queremos hacer un drain, un vaciado, un apurado, no sé decir exactamente el verbo en español, una extracción de este combustible. Entonces, esta bomba, en principio, tiene que estar apagada. No obstante, hay una bomba que es automática, que se llama Scaverage Pump. Esta bomba lo que hace es que se activa de vez en cuando, y también va rescatando todo ese combustible que se queda por ahí suelto dando vueltas. De vez en cuando veréis que se pone en on, que se activa, y que va recuperando combustible. De hecho, una de las comprobaciones es comprobar durante el vuelo que no está siempre encendida, que va encendiéndose y apagándose. Vale, pues seguimos con la lista de control. Vale, The Yeti Sun Panel Cover es un panel que al principio me dio un cague que te mueres. Me dio mucho miedo empezar a tocarlo, porque claro, Yeti Sun significa expulsión. Y efectivamente vamos a imaginar, bueno, el Concorde, ya sabéis que puede despegar hasta con 94 o 95, no recuerdo el tope, o 94 o largo, 95 toneladas de combustible. Esos son solamente de combustible. Pues imaginad, en un aterrizaje, en un despegue, que tengamos una emergencia y que tengamos que regresar al aeropuerto, pues no podríamos aterrizar, porque sobrepasaríamos de largo la capacidad estructural del tren de aterrizaje para poder aterrizar, con lo cual no queda otra que lanzar combustible al aire. Y eso se hace con las bombas Yeti Sun. No recuerdo si estaba simulado, pero la expulsión está por aquí a la izquierda, creo que son estos dos agujeritos de aquí, creo que esos son, porque además estos no estarán aquí, efectivamente. Aquí es donde está, como digo, la salida del combustible. Entonces, claro, como digo, sabiendo como yo sabía que el Yeti Sun era expulsar combustible, pues me daba un poco de apuro utilizarlo. No, pero estas bombas tienen otra función que es muy importante y además estas sí que hay que utilizarlas prácticamente en cada vuelo, que son estas bombas de arriba. La expulsión de combustible se hace con la parte de abajo. Esta es la que, en principio, ojalá no tengamos que utilizar nunca. Como veis, solo tienen dos posiciones. Shut, que como está por defecto, aquí como veis hay un plástico que cubre estos botones para impedir que hay un pequeño agujero por el que pasa el mando e impide que accidentalmente pudiéramos tocarlo y activarlo. Si yo le diera aquí al Open, pues evidentemente abriría la válvula y expulsaríamos. Por cierto, está simulado. Yo nunca lo he utilizado, pero sí, sí he visto vídeos en los que se ve cómo se suelta combustible en el Concorde. Con el botón derecho se abre y se cierra este panel. Pero este otro panel, como digo, sí lo vamos a utilizar muchas veces. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, siempre en el aterrizaje. En el aterrizaje se va a utilizar siempre. El centro de gravedad, lo he explicado antes, es tremendamente crítico en el Concorde. Hay que estar todo constantemente utilizándolo. Cuando hemos terminado un vuelo, se nos va a quedar demasiado siempre... Yo no recuerdo ningún vuelo en el que haya aterrizado bien. Se nos va a quedar demasiado peso en la parte trasera. Y eso puede provocar... Y sucedió en una de las primeras pruebas en el Concorde, no ya con el prototipo, sino con las primeras pruebas de fabricación en el Concorde. Sucedió que se volcó. O sea, se quedó... Hizo un caballito. Se fue hacia atrás y la cola se fue al suelo. Y eso puede suceder con la descarga de pasajeros. Es decir, para poder descargar los pasajeros, nos tenemos que garantizar que en los tanques delanteros tengamos al menos, en los tanques 9 y 10, normalmente será el tanque 9, tengamos al menos 4.000 kilos, 4 toneladas. Es decir, en el tanque número 9 tenemos que tener al menos 4 toneladas para poder descargar a los pasajeros. En alguna ocasión, no muchas, pero sí sé que en alguna ocasión, pues ha sucedido cuando un Concorde ha tenido que hacer mucha espera o cuando ha habido una mala meteo o cuando se ha desviado el alternativo, en fin, que ha llegado con poco combustible, con lo cual no ha podido rellenar este tanque con las 4 toneladas. Y en ese caso tienes que esperar a que llegue un camión de rellenado de combustible y hasta que no se rellenan estos depósitos que están en la parte delantera, los depósitos de los tanques 9 y 10 estarían aquí, que están en el centro del avión, pero ayuda a mover hacia delante el centro de gravedad hasta que el camión no rellenaba de combustible, el Concorde no podían bajar los pasajeros. Entonces, como digo, en absolutamente todos los vuelos, al terminar el vuelo vamos a tener que usar estas bombas. ¿Cómo sirven? Bien, hemos dicho, vamos a recordarlo, que los tanques 1, 2, 3 y 4 alimentan los motores, pero constantemente los tanques 5 y 7 primero, 6 y 8 después van a rellenar estos tanques. Ya a su vez el 9, 10, 11 y 11 van a rellenar el 5 y el 7. Bien, pero también podemos extraer combustible del 1, el 2, el 3 y el 4. Esas son las Jettison Pumps. Las Jettison Pumps, que están por aquí documentadas, como veis, nos están indicando que el circuito verde, que es el de los tanques 9, 10 y 11, que es el que controla el centro de gravedad, si os dais cuenta, están comunicadas, estas tuberías están comunicadas con los motores 1, 2, 3 y 4, que están en rojo. Es decir, yo puedo enviarle combustible de... Bueno, ya sabéis que con los tanques 9, 10 y 11 podemos enviar combustible a través de las standby binet valves. Yo puedo enviarles desde el tanque 9 al tanque 5, al 6, al 1, al 2, al que quiera, desde este tanque. Pero también lo puedo hacer al revés. Puedo recuperar combustible de los tanques 1, 2, 3 y 4 y enviarlos o bien al tanque 11 o bien al tanque 9. Al 10 no, pero al 9 sí. No obstante, cuando yo quiero controlar el centro de gravedad, a mí lo que me interesa es llevarlo o a la parte más delantera o a la parte más trasera, para que tenga mayor efecto. Entonces, como digo, lo que haría sería para llenar, pues yo entonces yo activaría las bombas 1, 2, 3 y 4, de tal manera que las bombas de combustible del 1, el 2, el 3 y el 4 empezarían a enviarle combustible. Si yo abro aquí la entrada de este tanque, le doy a Open, abro la válvula y mediante las Jettison Valves, abriendo estas válvulas, entonces comunico los tanques 1, 2, 3 y 4, los comunico con este depósito y en este caso estaría rellenando el tanque número 9. Eso también lo puedo hacer en vuelo de otras maneras. Por ejemplo, es la mejor manera también de solucionar un desequilibrio. Si yo, por ejemplo, detecto que en el lado izquierdo tengo dos toneladas más que en el lado derecho, lo que puedo hacer es activar las entradas de combustible de los tanques 9 y 11 para que sea de forma equilibrada, para que no me descontrole mucho el centro de gravedad y luego cuando he recuperado esas dos toneladas de aquí, bueno, si tengo dos extras, significa que tengo que transferir una al otro lado. Transferiría una a los tanques centrales y cuando ya tengo en los tanques centrales esa tonelada, desactivo las válvulas de expulsión porque Jettison es expulsar y entonces lo transferiría desde aquí hacia el otro lado. Así que estas válvulas, como digo, sí que se utilizan mucho y aunque están aquí protegidas y den un poco de miedo, pues sí que las vamos a utilizar. Entonces, en esta comprobación de la lista de control, lo que tenemos que comprobar es que el panel está closed porque si las válvulas no están en su sitio, no puedo cerrarlo. Ahora mismo estoy dándole al botón derecho y no lo puedo cerrar porque solo cuando las válvulas están cerradas puedo cerrar el panel. Si la cubierta está cerrada, significa que las válvulas están cerradas. Vale, tenemos que comprobar que la manivela del tren de aterrizaje está en la posición que se espera de ella. Esto que puede parecer que dé un poco de perogrullo, ojo, porque en el Concora hay veces que el panel hace cosas raras y no sería la primera vez que me encuentro que la palanca está en la posición neutral en lugar de la posición hacia abajo. O sea que sí, comprobarlo y mirarlo porque aunque yo digo que parezca una comprobación innecesaria, a veces sí hace falta comprobarlo. Ya digo, los grises me los voy a saltar, no los voy a explicar. La palanca del visor y de la nariz comprobamos que esté en su posición, comprobamos que está en la posición subida y efectivamente comprobamos que el morro está en la posición subida y con el visor hacia arriba, con lo cual está como se espera. Comprobamos que el transpondedor está en posición de espera, así que nos vamos al transpondedor, comprobamos que está en espera. Vale, y ahora ya vamos a la preparación de la cabina. Ya hemos hecho los preparativos de seguridad y ahora ya nos vamos a la preparación de la cabina. Cargamos el combustible y la carga de pasajeros. Bien, esto evidentemente, cada modelo, cada avión, tendrá una forma distinta de hacerlo. En FlySIM Labs lo tenemos aquí en este menú y una de las cosas buenas de Concore Performance System es que nos va a hacer un ajuste que nos va a llenar directamente el combustible con la cantidad necesaria y además le va a llevar a cada combustible la cantidad que necesitamos. Si consultamos la hoja de combustible que nos ha preparado, vemos que el Release tenemos 69,75 toneladas. Bueno, eso también podríamos hacerlo de forma manual. Si lo tenemos así a mano, pues si yo tengo 75, ya me he perdido la cuenta, 69,75, pues lo puedo hacer también a mano. O sea que aún en el caso, de hecho, en alguno de estos vuelos, bueno, ya habéis visto que el apartado del vídeo dedicado a Concore Performance System hemos visto que hace cosas bastante extrañas. En alguna ocasión, cuando he necesitado, que sé que necesito más combustible del que Concore me puede enviar en vuelos con tramos subsónicos muy largos, pues luego yo aquí, aparte de cargarlo aquí, pues yo luego le añado un poquito extra y lo que hago es le doy un poco de margen a las velocidades de referencia para compensar por ese peso extra que voy a cargar. Aquí lo mismo, la carga de pasajeros, 60, si recordáis, lo va a cargar automáticamente, no hace falta pinchar aquí en Apply, porque cuando selecciono este perfil me va a seleccionar también de forma automática el perfil de carga. Vale, pues ya lo tenemos todo, así que simplemente pinchamos en OK. Como veis aquí ahora mismo, ¿veis? Está aumentando el nivel de combustible y si hubiéramos cargado la... Bueno, lo podemos volver a hacer para que lo veáis. Si tenemos abierto el panel de combustible, pues podemos ver también cómo se van rellenando los distintos tanques. Si cargamos, por ejemplo, pues yo que sé, el Coland Dark, por defecto de FlySIM Labs, como veis cambia... No, porque no he cambiado... He cambiado el panel, perdón, no el combustible, perdón. Volvemos de nuevo al panel del Concorde. Vale, bueno, si os dais cuenta, como tenía el panel con el combustible anterior del último vuelo, como veis la cantidad... Aquí es lo que comentaba, tenemos 4200 kilos, que fue la cantidad que le puse antes de permitir que los pasajeros bajaran. Vale, entonces volvemos otra vez al combustible, perdonadme. Entonces, una vez que yo le doy, como veis, ahora mismo se llenarán todas las... todos los tanques. Como he vuelto a cargar el panel anterior, voy a hacer una comprobación muy rápida. Vale, que hemos dicho Ignition... A ver, lo cerramos. Un truquillo para cerrar las ventanas en el Concorde FlySIM Labs con el botón derecho podemos cerrar los dos a la vez. Vale, Auto Ignition lo tenemos parado, las luces bien, el... 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 ADS, los heaters los tenemos desconectados. Vale, el Win Anti-Eyes Test lo tenemos en OFF. El Trim... vale... en estos dos paneles, vale, tenemos la entrada en OFF, todos los... en STANDBY en OFF, el JETISON Panel lo tenemos también cerrado, la palanca de aterrizaje, vale, hacia abajo, vale, el visor, el transpondedor también estaba bien, en STANDBY, vale. bien, ya hemos cargado combustible, ahora tenemos que solicitar corriente de tierra. Vale, esto lo he repetido muchas veces y además es que lo voy a seguir repitiendo. Ya sabéis que el Concorde, lo vuelvo a repetir, el peso es absolutamente crítico. Por ese motivo se decidió prescindir, y el espacio también, es bastante crítico, es un avión realmente pequeño, se decidió prescindir de la APU, de la Auxiliary Power Unit, es decir, el Concorde no puede generar electricidad por sí solo. Solo tenemos una batería normal y corriente, que evidentemente, si la dejáramos encendida, pues se fundiría en cero coma. Entonces, para poder arrancar motores, necesitamos corriente, necesitamos aire externo, y también vamos a necesitar, pues una unidad de APU externa, para que nos proporcione la corriente. Eso se hace de la siguiente manera, nos vamos aquí al menú de FlySIM Labs, nos vamos a Ground Services, Servicios de Tierra, y solicitamos corriente de tierra. Siempre y cuando estemos en una plaza de aparcamiento normal y corriente, el Concorde lo va a detectar, y no hace falta pedirlo. Si yo entro aquí al panel eléctrico, vemos que ya nos dice que tenemos Ground Power Available. Sin embargo, si yo aparco en algún otro sitio más raro, o que el Concorde no detecte como una zona de aparcamiento, sí que tendré que solicitar el Ground Power, y también tendré que solicitar el Ground Air. Esto también tenemos que hacerlo siempre que aterricemos. Cuando lleguemos a la... para continuar con el procedimiento de apagado, ya lo veréis, tenemos que solicitarlo de forma manual, no se activa de forma automática. Vale, ahora viene una de las partes divertidas del Concorde, y es que cuando le damos corriente, pues empieza a pitar todo. Porque tenemos un montón de sistemas que están fuera de su configuración, y entonces va a estar pitando. Con el panel por defecto del Concorde es mucho peor, porque pita muchos más sistemas. Aquí solamente van a pitar aquellos sistemas que yo dejé inhabilitados la última vez. ¿Cómo se cancelan? Bueno, aquí ya digo que solo tengo dos, que sería muy rápido. Pero se cancelan aquí, en este apartado, donde cancelo los Master Warnings, o en el panel del Ingeniero de Vuelo también se pueden cancelar. Yo lo que hago es, en este paso, cargo directamente, control mayúscula 7, control mayúscula 8, cargo los dos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo cierro el circuito y activo la corriente eléctrica, aquí de abajo tengo otro botón que también permite cancelar los avisos. De hecho, ahora lo veréis. Al pinchar aquí, se apagan todos los avisos. Entonces me resulta muy cómodo, porque lo doy al izquierdo, 7 y 8, son dos números que están seguidos. Como veis, uno está justo debajo del otro y es muy cómodo anularlo de esta manera y así no está pitando todo el rato. Lo tenéis aquí explicado. También con control mayúscula Z también se apaga. Muy importante que observemos que el conector SSB no está activo. Ese lo tenemos en el panel en el panel del eléctrico. Esto se utiliza para el aterrizaje de categoría 3, cuando queremos hacer un autoland completo. Esto va a aislar los sistemas eléctricos y como resultado nos va a dar que no hay corriente. Entonces, si le damos al ground power y vemos que no tenemos corriente, es muy importante que comprobemos que la última vez, aunque hay una checklist donde esto se comprueba tras el aterrizaje, pues no está de más comprobar que lo tenemos en su posición correcta. Y ahora no vuelvo a pitar. Bueno, como veis, aquí también le puedo dar y también se borran las alarmas. Vale, nos vamos al panel eléctrico que además es otro de los motivos por el que hablo control 7 y 8 seguidos porque ahora debo comprobar que las baterías estén apagadas. Yo creo que tiene que ser el único avión en el mundo en el que se empiezan todas las checklists con baterías apagadas. Vale, continuamos. Como veis, hay muchas partes que me voy a saltar, ¿vale? O muchos pasos, muchos procedimientos que, bueno, llevarían muchísimo tiempo y no son necesarios. En ninguna de las listas oficiales se dice en ningún sitio, pero a mí me parece de puro sentido común que solicitar el aire de tierra y encender el aire acondicionado. O sea, vamos a imaginar que estamos en Emiratos Árabes o que estás en Alaska en invierno y tienes que estar haciendo las checklists a menos 40 grados o a más 40 grados o a 45 grados. Entonces solicitamos control de tierra y aire en tierra y lo que vamos a hacer es activar el aire acondicionado. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos al panel del aire. Bueno, aquí tenéis toda una vista en miniatura de todos los paneles del ingeniero de vuelo. Aquí tenéis también una vista. Esta vista, por cierto, funciona. Es decir, si yo pincho al panel que yo necesito ahora, que es este, el Airblade Control, si yo pincho aquí también me abre este panel. Pero, es claro, evidentemente yo no voy a estar girándome en vuelo solamente para llegar aquí y a pinchar a este panel. Os recuerdo, bueno, recuerdo no, porque no lo he dicho antes. Os comento que ahora mismo esto no refleja la posición real de los distintos mandos. Es decir, esto simplemente es una fotografía estática que se hace para rellenar y que quede bonito. Pero si yo miro estas agujas o estos controles o la posición de estos mandos, no se va a corresponder con la posición real. Así que ya digo, no le hagáis demasiado caso. Bueno, como vamos a utilizar atajos de teclado nos vamos aquí a este panel y entonces tenemos que comprobar primero que el mando de quien proporciona el aire, el aire a presión para la cabina. Abajo es control de tierra, arriba la proporciona el motor. Como estamos en tierra, evidentemente todos estos cuatro controles tienen que estar en la parte inferior. Pero, aunque tengamos el control de abajo, o sea, el control de tierra activado, no está entrando aire porque tenemos otra válvula que es la cross bleed que luego explicaremos porque se utiliza para arrancar motores, tenemos que abrirla. Entonces, cuando abro esta válvula vemos que ya empieza a entrar aire a presión al circuito. El motor 1, el motor 2, el motor 3 y el motor 4. Ya tenemos presión de aire en los cuatro circuitos. Pero ahora lo que tenemos que es encender el aire acondicionado. Tenemos que actuar en el aire acondicionado. Y un mando que yo nunca utilizo porque normalmente ya lo dejo configurado y se mantiene para cada vuelo, sería la temperatura del aire acondicionado que la tendríamos aquí. Aquí en la parte inferior como veis tenemos el auto y aquí podemos ver, veis que se acaba de activar, tarda unos segundos desde que activamos el aire a presión hasta que el circuito se pone en marcha. Ahora mismo, como veis, ahora mismo ya va cambiando todas las temperaturas porque ya le estamos dándole presión de aire y tiene que llegar al apartado verde que es la presión normal. No recuerdo exactamente la cantidad, 3000 kilos por segundo o algo así, bueno, ir acogiendo poco a poco presión y demás. Y la temperatura pues la mantenemos aquí en automático y aquí podemos ver la temperatura que tenemos ahora mismo que será más o menos la temperatura exterior, digo yo, 23 grados, ¿no? O sea, la misma temperatura que hay, 20 grados, perdón, que sea la temperatura que hay externa que ahora lo veremos. Vale, continuamos, ya tenemos presión, ya digo, no es un paso en el que se hace en la lista oficial pero a mí me parece un poco de sentido común. Vale, continuamos, ya digo que hay pruebas para hincharse. Activamos ahora los ordenadores de abordo para que hagan todos los cálculos entre ellos el de la temperatura. Activamos los ADC, Air Data Computers y ahora ya tenemos activos todos los sensores del avión. Precisamente esos sensores ahora el siguiente paso va a ser comprobar la temperatura exterior. vamos a comprobarla porque según la temperatura si estamos por encima o por debajo de cero tendremos que activar ahora unos calentadores para los conductos de expulsión del agua pues del baño y de los lavabos y todo eso. Entonces, para comprobar la temperatura tenemos dos formas de hacerlo. tenemos un panel que tiene el ingeniero de vuelo que lo tenemos aquí que no tiene ningún atajo de teclado pero se lee mejor se lee bastante bien. Podemos ver que la temperatura exterior es de 22 grados con una desviación sobre el estándar de más 17 para la altitud que tenemos. La temperatura total que luego hablaremos de ella también es de 22. Podemos verlo también aquí pero como digo hay que hacer un montón de zoom y no se ve bueno, no es cómodo hacerlo así. Si dejamos el ratón quieto también se ve si dejamos aquí el ratón quieto debería aparecer si no me dejan feo ¿vale? Los 22 grados y luego también tenemos un apartado aquí que también lo tenemos que también se ve. Aquí tenemos también la temperatura que se le enseña luego a la tripulación a la cabina a los pasajeros la velocidad no es fiable pero la temperatura sí la temperatura exterior yo nunca he encontrado ninguna diferencia con esta salvo que aquí redondea aquí podemos ver el decimal si dejamos el ratón encima y aquí simplemente va a redondear al grado más próximo ¿vale? Entonces como estamos evidentemente muy por encima de 0 grados no activamos estos drain mass heaters si no tendríamos que activarlo. Una cosa muy curiosa es que tenemos doble podemos ponerlos hacia arriba o hacia abajo da exactamente igual no cambia yo lo que hago como se hace con los inyectores de muchos aviones lo que hago es por días pares o impares si el día es par pues le doy hacia abajo y si el día es impar le doy hacia arriba pero vamos que le podéis dar a cualquiera de los dos que funcionan igual así que nada a gusto del consumidor y en este caso puesto que tenemos claramente más de 0 grados pues se mantienen apagados vale continuamos vale ahora viene el INS el INS bueno supongo que a estas alturas ya todo el mundo lo conoce como decía creo que todo el mundo a estas alturas conoce el INS en los aviones que simplemente es un giroscopio que lo que detecta son cambios en pequeñas aceleraciones en los tres ejes y entonces indicándole una posición inicial es capaz de detectar esos cambios y puede saber su propia posición sin necesidad de recurrir a ninguna herramienta externa bueno aquí en esta página web le he hecho una busca rápida de airlinepilots.com y aquí en flightliteracy.com vale entonces el Concorde fue de los primerísimos aviones de los primeros estamos hablando repito de un avión que se desarrolló el primer vuelo fue en el 69 del primer modelo de pruebas y que comercialmente empezó en el 77 estamos hablando como decía de un modelo que en aquella época pues el disponer de navegación inercial pues era una novedad absoluta pero claro el sistema también es bastante precario y tiene algunas limitaciones entre ellas que se desalinea con el paso del tiempo es necesario una actualización de la que luego hablaremos bueno en este paso el primer paso lo que tenemos que hacer es alinearlo comprobarlo y definir la posición actual actual entonces esto para hacerlo perdonadme que no lo estoy haciendo bien le voy a dar a todas las teclas vale he dicho antes que no veo el teclado y a veces se me va el dedo vale bien el el Concorde FlySimp Labs tiene algo que hicieron con muy buena intención pero que realmente es un poco inútil los controles para alinear el 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 INS realmente están en el en el panel del ingeniero de vuelo los tenemos a ver perdón aquí abajo abajo a la izquierda es decir aquí estaríamos estarían aquí abajo vale aquí sin embargo para facilitarlo en el panel que usamos normalmente aquí arriba como veis le han añadido aquí abajo esta información pero realmente es un poco inútil ¿por qué? porque lo han añadido solamente para el INS1 y el INS2 pero luego hay un tercero que usa el ingeniero de vuelo que está aquí atrás y a este no se lo han puesto entonces si queremos encenderlo puedo encender el 1 puedo encender el 2 pero no puedo encender el 3 para eso obligatoriamente necesito abrir también este panel del ingeniero de vuelo entonces lo primero va a ser darle corriente y dejarlos en stand by lo segundo va a ser decirle dónde estamos y tenemos dos opciones para hacerlo una que es un poco más rollera y que sinceramente no suelo hacerlo y luego la otra que sí que es la que yo suelo proceder bien si le damos a control Z en el navegador vaya genial le he dado sin querer vale si le doy a control Z al navegador aquí nos va a indicar cuál es nuestra posición actual entonces tengo que irme ahora a post a posición y decirle dónde dónde estoy en este momento entonces lo que voy a hacer es indicarle que estoy en la posición norte perdón estoy en sur mil perdones estoy en sur vale y estoy en vale hace tanto tiempo un segundo porque hace tanto tiempo que no alineaba de forma manual que ahora mismo efectivamente me está indicando la posición un segundo que lo compruebe vale sí aquí como veis lo que yo comentaba acerca de los errores que van acumulando errores con el paso del vuelo si os dais cuenta aunque hice el mismo vuelo antes la posición que han registrado cuando apagué el Concord es distinto en cada uno de ellos si os dais cuenta hay pequeñas bueno pequeñas diferencias entre el primero fijaos que la latitud sur es 1.20.9 aquí es 1.18.8 y aquí es 1.18.7 en la en la en la longitud tenemos 36.56 36.57.3 36.52.8 entonces ahora lo que tengo que hacer es decirle cuál es la posición correcta en este momento entonces tenemos que sería sur vale sería aquí como digo en posición sería sur 1 19 7 hay que redondear la última cifra pues no nos queda más remedio que redondear y pincho en insertar y ahora me voy a las coordenadas este que serían 36 55 y como tengo que redar 45 redondeo y la pongo en 5 36 55 5 le doy a insertar entonces ya le he dicho dónde estoy esta operación tendría que repetirla con los otros dos INS bueno esto se enciende un aviso siempre no sé por qué aunque creo que no debería pero no supone luego ningún problema ahora lo veremos no obstante tener que repetir esto en los tres pues es un poco pesado la verdad y prefiero ahorrar un poco de tiempo y aquí si pinchamos con el botón derecho en el Concorde FlySync Labs en otro modelo supongo que no podemos decirle cuál es la posición actual a los tres INS de forma instantánea entonces pincho con el botón derecho fijaos ahora en las coordenadas y vemos que acabamos de igualarlo a los tres además aquí fijaos que había redondeado a 5 y lo ha dejado en 4 y es una forma de asegurarme y veis que se ha encendido siempre el botón rojo en todos vale pues ya tenemos el INS lo tenemos hemos indicado la posición actual ya tenemos la posición correcta en todos ahora lo que hay que hacer es limpiar el error entonces pinchamos en Test hacemos pruebas hasta que ya se enciendan todos y se enciendan los 8 con lo cual quiere decir que ya hemos comprobado el INS que ya hemos borrado todos los errores que haya le vuelvo a pinchar pinchamos 3 o 4 veces hasta que ya hemos liberado todos los errores y ahora llega la hora de alinearlo entonces levanto con el botón izquierdo el botón derecho y alineo botón izquierdo botón derecho y alineo izquierdo y derecho y ahora mismo están alineando tarda una barbaridad muchísimo perdón incluso haciendo todos los protocolos toda la lista de control el INS nunca va a estar alineado cuando hayamos terminado todos los preparativos entonces para eso FlySIM Labs inventó una forma de alineado rápido pero lo primero nos vamos a ir a la derecha aquí Design Track es el rumbo que deberíamos seguir sin compensaciones por el viento de momento no vamos a utilizar pero a la derecha sí que nos interesa Status nos va a indicar si hay algún tipo de error y cuál es el nivel de precisión entonces eso nos lo va a dar este número el 5 es el modo de navegación pero la verdad no recuerdo lo que significaban pero no es muy relevante porque lo que nos interesa es el 9 cuanto más bajo más precisa es la alineación es decir con menos error vamos a hacer la navegación ahora mismo si miramos los 3 evidentemente estamos en el 9 que es el nivel peor con este nivel tendríamos unos márgenes de error enormes ahora es cuando tenemos que alinearlo si os dais cuenta los tengo puestos en alineación desde que empecé a hablar y todavía no ha bajado al 8 ya digo que tardará una barbaridad la forma de alinearlo rápido sería con el botón izquierdo que pone alineación inmediata pero tampoco es inmediata veréis que tarda sus buenos 3-4 minutos entonces si le damos hasta el 5 va muy rápido se enciende la luz de la batería eso es normal en el regal también lo hace va muy rápido hasta el 5 pero luego a partir del 5 como veis hasta el 1 va a tardar bastante más tiempo el mínimo para poder navegar es el 5 con 5 ya podríamos navegar ya podríamos volar veis ya tenemos el 5 se enciende el verde del ready pero mientras hacemos el resto de listas de control pues lo vamos a dejar tranquilamente que siga que siga mejorando la alineación luego en vuelo tenemos que siempre y cuando no volvemos sobre el mar y si vuela sobre el mar si no vuela sobre zonas aisladas también vamos a sintonizar algún board o DME para para poder recuperar la precisión de 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 la navegación vale pues seguimos para bingo eh alineación del INS hemos hecho las comprobaciones bla 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 vale eh vamos ahora con las los preparativos del ingeniero de vuelo eh con lo cual comprobamos que la puerta de cabina esté abierta puerta de cabina abierta eh comprobamos que los las señales del cinturón de seguridad y el no fumar estén encendidas comprobamos la iluminación según requiramos en el lado izquierdo vale de momento vamos a pasar de ella aunque creo que por la hora que se hará se hará de noche y luego tendremos que cambiar la hora casi seguro las luces de navegación según como requiramos eh con lo cual yo me gusta ya encenderlas para que se sepa que ya hay alguien en la cabina y que estamos trabajando eh de nuevo comprobamos que el drain mask heaters que los calentadores de estos eh conductos que estén de nuevo eh encendidos si si la temperatura es inferior a cero grados los controles del acelerador tienen dos dos posiciones main and alternate podemos utilizar cualquiera de los dos de hecho en un vuelo supersónico se utilizan los dos aquí lo que nos indica es que si hay alguna diferencia de temperatura eh se recomienda empezar con el main el principal y yo por costumbre siempre lo que hago es para para la primera parte del vuelo siempre uso el main y luego para el descenso del supersónico lo cambio y lo pongo en el alternativo pero realmente podemos utilizar cualquiera de los dos no pasa absolutamente nada de hecho quiero recordar que el ingeniero de vuelo si lo tienes activo a usa en primer lugar usa el alternativo vale pero como digo no hay gran problema volvemos a comprobar que el auto ignition esté en off eh comprobamos que el modo del rating del el modo de operación del motor esté en el modo de take off o despegue eh comprobamos que las válvulas de alta presión que son las lo que le van a meter el combustible al motor estén apagadas como vemos están hacia abajo shut aquí arriba que lo he hecho muy rápido lo tenemos ahí me salta uno el auto throttle el auto throttle lo tenemos que estar en activo para el control del automático del gas del acelerador las válvulas las tenemos cerradas luego los calentadores de los de la de la presurización del del sensor de presurización estática lo tenemos que tener apagado en off volvemos a comprobar que el que la que las que las sondas de ADS que los calentadores los tenemos en apagado con lo cual el todo es en apagado off off comprobamos que el el antihielo del motor esté apagado los tenemos aquí los cuatro que las entradas del el antihielo de entradas y de las alas estén apagados tanto el principal como el alternativo recordamos que tenemos dos estos dos están apagados vale nos saltamos todo esto bueno comentar que tengo una lista de control que también lo comenté que es que es que es mucho más liger de hecho hace hace ya mucho tiempo que esta no la utilizo en esta otra lista simplificada veréis que va al grano es directamente la lista de control no hay ninguna explicación no hay nada claro esto ya lo haces esta es la que utilizas cuando ya has hecho unos cuantos vuelos cuando ya conoces algunos procedimientos que hay que saber de memoria cuando entiendes todo lo que tienes que hacer y cuando lees esto y sabes lo que son los los presurización static heaters o los ADS engine probe heaters cuando ya conoces todo esto entonces te puede saltar todo este todo este lío que tenemos aquí ya veis que hay un montón de procedimientos que nos podemos saltar en este paso vale aquí hay una cosa muy curiosa que el concord tiene un fallo de vez en cuando que es el acumulador de presión de frenos que en este caso mira me viene genial porque es de forma muy aleatoria no siempre funciona ahora mismo como veis no tenemos presión de hidrólicos si nos vamos al panel de hidrólicos aunque aquí indica que si que hay vale y la presión de frenos está activa él no lo detecta entonces por ejemplo si tú quieres utilizar el addon de FS Dream Team vale para hacer todo el retroceso la carga de pasajeros etcétera nos dice que tenemos que tener los frenos de aparcamiento que están puestos si yo entro aquí en los frenos de aparcamiento veis que el parking brake está puesto el problema es que por algún motivo se ha descargado la presión del circuito se ha descargado la presión del circuito de frenos y aunque aquí dice que hay presión de frenos es mentira ya veis que no la reconoce el sistema la forma hay un pequeño truco para solucionar lo que es muy sencillo que es hacer como que vamos a encender el motor elegimos el motor 2 bueno esto aprovecho también para explicarlo los motores como veis cada motor se encarga de un circuito hidráulico el Concorde tiene tres circuitos hidráulicos tiene el circuito verde el circuito amarillo y el circuito azul el normalmente vamos a utilizar el el azul en caso de fallo del azul usaremos el verde y el amarillo se utiliza para algunas cosas como el tren de aterrizaje y de reserva y de emergencia como veis cada motor se encarga de uno el motor número 1 alimenta el el circuito verde el motor número 2 se encarga del verde y del amarillo el el azul se encarga del 3 y el 4 del azul y también del amarillo de hecho nunca me había fijado pero fijaos que aquí falta presión y aquí si tenemos presión puede ser la falta de presión de amarillo lo que está provocando que no funcione bueno el caso como digo es que si hacemos una simulación de arranque del motor número 2 activamos el D-Bow que luego lo explicaremos le damos a Start cuando llega al 4% veréis que se activa aquí ya la presión del freno veis está cogiendo presión de hidráulicos lo veis ahora ya puedo desconectar el el aunque aquí ahora baja la presión veis que ha subido la presión de hidráulicos aunque aquí ahora baja vemos que ya me detecta el freno de aparcamiento y si quiere utilizar el addon de FS Dintrim ahora como veis ya me funciona y podría seleccionar perfectamente el pushback o los pasajeros o cualquier otra cosa que yo quisiera ahora cuando termine de bajar la presión evidentemente me saltará me saltará un aviso de los mandos de control de vuelo bueno ya está aquí es que tengo el volumen muy bajito no se ha habido pero salta el aviso que tenemos que cancelar porque si no seguirá dando el tostón todo el rato vale como decía la comprobación consiste en comprobar que tenemos presión de frenos y que el ventilador de los frenos del que luego hablaremos está apagado y que no tenemos la temperatura es correcta tenemos menos de 200 grados de temperatura en los discos de freno que esas son las comprobaciones bueno y hacer también un test que no lo saltamos aquí también hay un montón de test que no vamos a hacer vale ahora aquí hay uno de los fallos de los paneles no sé por qué siempre falla siempre que guardo un panel no me lo guarda como yo lo tenía que son las intakes son las entradas esto lo voy a ir contando por fascículos no me voy a enrollar mucho pero voy a ir contándolo poco a poco una de las claves vale dame un segundito que voy a cambiar el sistema de cámaras que lo tengo desconectado y ahora os lo explico una de las claves del éxito de que el Concorde pudiera volar al doble de la velocidad del sonido son estas intakes estas entradas estas toberas porque van a modificar la velocidad en la que entra el aire para que el motor pueda seguir volando a supersónico el motor necesita funcionar con una velocidad de aire subsónica creo recordar que era Mach 75 el ideal creo recordar de cabeza no me acuerdo pero estaba por ahí o Mach 08 una cosa así en la velocidad o 85 75 85 creo que era Mach 085 esa es la velocidad ideal a la que debería entrar el aire al motor pero claro cuando volamos por encima de la velocidad del sonido le está llegando muchísima más muchísima más más aire a la toma de la que el motor admite entonces estas toberas estos paneles van a ir bajando hay uno aquí y otro aquí perdón a ver que lo he movido a ver no sé si se ve bien aquí tenemos una interior y esta es otra es exterior y estas dos van modificando van combinando el ángulo para que en cada momento en cada fase del vuelo tenga un grado óptimo de control esas toberas se gestionan aquí en este panel y como veis pues hay que hacer varias cosas en primer lugar tenemos dos circuitos que controlan dos circuitos electrónicos eléctricos que van a controlar que van a controlar como digo la posición de estos es el circuito A y el circuito B cuando tenemos el mando ahora mismo como veis está el B conectado en todos cuando lo tenemos aquí en auto significa que aquí van a cambiar de forma automática cuando selecciono la opción exterior esta es manual aquí estoy forzando a utilizar el circuito B incluso en caso de que haya un fallo en caso de que haya un fallo el sistema cambiaría automáticamente del A al B para el de repuesto pero si yo elijo aquí en el control exterior estoy forzando el B y aquí ahora mismo estaría forzando el A aquí estaría obligando al sistema a usar solamente el A mientras que si yo elijo este está el A en automático pero en el caso de que el A fallara el propio avión sin hacer nada cambiaría automáticamente al B entonces claro evidentemente lo ideal es tenerlo en el automático en el manual que yo tengo del 77 luego había un cambio y durante el ascenso supersónico se alternaba entre el circuito y el circuito B pero este cambio ya en el manual del 2003 ha desaparecido se mantiene en principio en el A durante todo el vuelo ya no se cambia o si queréis en el B como habéis visto el Concorde siempre que guardo un panel personalizado el Concorde de Facing Blast me lo carga en el B y tengo que cambiarlo de forma manual a la A lo mismo pasa con el circuito de hidrólicos hemos hablado antes de que tenemos dos circuitos bueno tres circuitos de hidrólico el azul que sabemos que es el principal el verde y luego tenemos el amarillo de emergencia normalmente esto debe estar en automático para que el sistema seleccione el circuito de hidrólico pues más adecuado en cada momento y también se baja siempre abajo no sé por qué vale y mientras hacemos todos los preparativos del Concorde tenemos que evitar que haya un movimiento accidental de estas rampas y los vamos a colocar en manual cuando lo colocamos en manual se van a encender estas luces rojas de alerta y aunque estamos fuera de la vista de cabina se van a encender también estas luces de aviso que tenemos que voy a darle volumen porque lo bajé antes no pita ahora porque le había dado a la Q vale por eso antes tampoco se oía y van a estar pitando todo el tiempo así que tenemos que cambiarlo vale cuando tenemos este control en manual comentar que hay aquí unos mandos que no lo parece porque están aquí súper ocultos donde podemos como veis raise or lower entonces yo lo puedo subir y bajar las rampas tenemos la la delantera y la trasera yo puedo subirlas así bajarlas vale mediante estos botones de forma manual en caso de que el automático fallara de momento pues nunca me ha fallado y no he tenido que cambiarlo y esperemos que la cosa que la cosa siga así vale ya tenemos el panel de entrada ya lo tenemos ah bueno hay que comprobar que esté todo al cero es decir que estén completamente arriba que no estén bajadas que lo hemos visto visualmente anteriormente y aquí comprobamos que las dos rampas están en la posición cero así que todo correcto vale vamos a la presión de cabina el concorde tiene una cosa que es absolutamente excepcional y es que evidentemente al volar tan alto necesita un sistema de presurización pues realmente brutal bestial necesitamos una presión enorme y sin embargo y a pesar de volar mucho más alto que cualquier otro avión convencional la presión de cabina se mantenía mucho más baja mientras que en un vuelo comercial normal la presión de cabina suele estar en torno a los 6.000 6.500 pies de altitud en el concorde volando a 60.000 pies vamos a tener 5.500 5.500 pies de altitud de cabina en este caso es una cosa muy extraña porque el aeropuerto si recordáis tenía el aeropuerto tenía una altitud estaba una altitud de 5.280 pies de 5.300 en esta parte de 5.300 pies con lo cual ahora mismo tenemos la misma presión de cabina que tendremos cuando luego volvemos a Mach 2 o sea es alucinante de hecho si el primer tramo de vuelo supersónico incluso si quisiéramos podríamos bajar la altitud de la cabina a una altitud muy inferior claro eso hace que los viajes en el Concorde aparte de que duran menos sean mucho más cómodos porque hay menos diferencia de presurización y de hecho en un vuelo en un vuelo subsónico podemos mantener la altitud de cabina apenas 2.200 pies con lo cual es un viaje mucho más cómodo para los pasajeros como vemos aquí nos indica cuál es la presión actual en cabina que son 5.300 pies nos indica cuál es la diferencia entre el exterior y la cabina en este caso como tenemos en el interior la misma presión que en el exterior pues no hay diferencia de presión tenemos dos sistemas de presurización por defecto lo normal es dejarlo en el 1 aunque podríamos cambiarlo al 2 y en principio la comprobación se hace muy rápido se hace que todo esté normal y en auto no hay que hacer nada más vale lo que hacemos ahora es comprobar la altitud a la que vamos a ascender ahora mismo de momento lo vamos a dejar así pero aquí abajo que se ve fatal y además no hay manera humana de mejorarlo aquí nos dice cuál sería nuestra altitud de vuelo como veis ahora mismo estaría entre nivel 5.2 y este no consigo verlo puede ser un 5.8 o no sé qué como ya estamos ahora mismo a 5.300 pies pues subir a 5.500 que son los 60.000 pies bueno esto es el 6.0 porque es justo 5.500 pues prácticamente no va a haber diferencia para el pasajero así que en lugar de hacer como haría normalmente la presión de cabina el nivel inicial si recordáis era 3.0 pues si yo me bajo al nivel 3.0 fijaos que el nivel 3.2 porque este no se lee bien pero volando al nivel 3.2 tendríamos una presión de cabina de atención de 300 pies eran 400 pies la altitud de cabina para volar a nivel 3.0 3.2 sería de 300 pies o sea que y para volar a nivel 4.0 aproximadamente como veis o 3.6 que suele ser el máximo del Concorde tendríamos una altitud de cabina de 2.000 pies o sea que como digo es tremendamente cómodo para los pasajeros bueno lo dejamos en 5.500 pies y nos aseguramos de que la presurización como veis está a la presión atmosférica que había cuando aterricé que eran 1.022 milibares pues nos aseguramos de dejarlo en 1.013 que será como tengamos presurizada la cabina cuando volvemos cuando hayamos pasado la altitud de transición lo dejamos a 2.013 y 5.500 pies y luego aquí tenemos un mando que en principio no hace falta controlar que es el ratio de variación como de rápido la cabina se va a presurizar o despresurizar conforme vayamos a ascendir y aquí tenemos unos controles de emergencia esto es en caso de una despresurización de emergencia para hacer un descenso y estas dos permiten cerrarlo de forma manual el sistema de ventilación para evitar que entre agua para evitar que entre agua en caso de en caso de un amenizaje vale pues ya hemos comprobado la presurización de la cabina vale ya lo tenemos ya lo tenemos vale ahora los calentadores de combustible el combustible lo teníamos aquí comprobamos que estén en auto después las 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 válvulas de recirculación de combustible estas válvulas se utilizan para la refrigeración del del combustible la refrigeración del a ver un segundo era el motor el combustible vale es una esto simplemente es para para que el combustible vaya circulando y vaya refrigerándose cuando el motor está al ralentí por ejemplo durante el descenso obtenemos una menor refrigeración y entonces lo que hacemos es un circuito de recirculación para mantener conseguir la temperatura adecuada a pesar de que el motor esté funcionando en menor de momento la vamos a dejar en cerrado pero cuando hagamos el descenso la abriremos y la pondremos en open es el único momento cuando se cambia este este botón esta configuración es muy importante en el 99,9% de los vuelos lo vamos a tener así protegida en el modo normal de take off pero cuando vayamos muy 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 cargados lo vuelvo a repetir porque era el vuelvo típico como es el caso de drones desabarbados pues era muy típico llegar al 54% del centro de gravedad si lo hacemos va a estar saltando la alarma todo el tiempo entonces para desactivar esa alarma tenemos que darle aquí abajo para indicarle que vamos a volar con un 54% del centro de gravedad normalmente no lo vamos a tocar simplemente comprobamos con el botón izquierdo lo subimos y bajamos con el botón derecho ponemos y quitamos la tapa lo dejamos protegido porque no hay que no hay que utilizarlo luego el el limitador que luego hablaremos de él porque no es el momento comprobamos que esté en normal el limitador del motor número 4 lo dejamos aquí en normal luego el ground idle el ground idle controla un poco el ralentí como de de rápido va a girar el motor cuando esté al ralentí con el gas quitado se deja en high únicamente ya digo anteriormente en los anteriores manuales había un par de cambios pero en los actuales solamente se enciende se pone en high cuando vamos a encender los motores durante el retroceso si yo tengo por ejemplo como aquí que voy a voy a empezamos en una puerta de embarque pues claro lo normal será que vayan subiendo todos los pasajeros bla 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 que hagamos un retroceso y que después pues salgamos entonces encendemos los dos primeros motores mientras estamos todavía en puerta de embarque y luego mientras hacemos el retroceso encendemos los otros dos motores pero vamos a imaginar por ejemplo que estuviéramos en una zona de aparcamiento que no veo ninguna por aquí pero vamos a imaginar que estuviéramos en una zona de aparcamiento por ejemplo aquí y que pudiéramos empezar la rodadura sin necesidad de retroceso pues en ese caso podríamos perfectamente encender los cuatro motores con la corriente de ahí de tierra y luego directamente empezar la salida si lo hiciéramos así los dejaríamos en low si vamos a utilizar el retroceso que en este caso si lo vamos a utilizar los dejamos los dos en high vale las secondary air doors las dejamos las dejamos en automático y creo que me ha saltado una si me ha saltado una el engine control schedule para controlar el nivel del ruido tenemos este este control que va a definir un poco cual va a ser la potencia máxima del motor y va a callarlo un poquito flyover se usa siempre durante el despegue y también se utiliza durante los tramos subsónicos siempre que volvemos a max 0.95 hay que dejarlo en flyover cuando no tengamos limitación de ruido o durante ascensos subsónicos para luego acelerar al supersónico lo dejamos en normal y las aproximaciones lo dejamos en approach este control de high on low en principio lo dejamos en automático porque va a cambiar de high on low en función del control lo dejamos en flyover las secondary air doors se utilizan para refrigerar el motor estas puertas las tenemos aquí arriba como veis el secondary air doors las tenemos aquí y lo que van a permitir es que el aire fluya aquí como veis pueden estar abiertas o cerradas y lo que va a permitir es que el aire fluya por el motor para ventilarlo en función de la fase del vuelo el motor va a necesitar una ventilación adicional y esto lo vamos a controlar con estos mandos lo vamos a tener en auto o en shot en función de la de la fase del vuelo en principio nos aseguramos de que estén en auto en este gráfico también vemos las rampas podemos ver como van cambiando el grado y también tenemos una spill door que se llama que libera presión en caso de que aquí haya demasiada demasiada presión de aire vale seguimos entonces seguimos entonces el secundary nozzles que eso sí son el secundary nozzles es el aquí estos buckets estos cubos que van a controlar también la salida del flujo de gases trasero van a controlar la cantidad de potencia el flujo de gases de la parte trasera y van a cambiar su ángulo ahora mismo están completamente vaya van a estar completamente cerrada como veis y si entramos en el mando vemos que ahora mismo tienen un ángulo de 21 luego cuando aceleremos a supersónico estarán completamente abiertas y tienen que estar en el 1 una de las características especiales bueno una de tantas características especiales del concorde otra más es que se pueden utilizar los inversores los inversores de vuelo los que se utilizan la reversa que se utiliza para decelerar el avión en el aterrizaje sabéis que los motores se abren y el flujo de aire se invierte para que el aire del motor vaya hacia adelante y ayude a frenar también se pueden utilizar en aire durante el descenso con una serie de limitaciones de las que luego hablaremos se pueden actuar pues entonces comprobamos que el mando esté desactivado y que el open esté apagado y que el aviso de que hay un problema con el nozzle esté apagado no obstante y por motivos que desconozco por completo en ocasiones esta luz la tengo encendida y he sido completamente incapaz de encontrar el motivo por el que en ocasiones se me enciende esta luz así que pues nada si lo tenéis encendido la luz del nozzle tampoco tampoco os calentáis demasiado la cabeza porque luego no supone ningún problema vale pues ya lo hemos visto todo nos vamos a los flight instruments comprobamos que todos los instrumentos que no haya ninguna flag ninguna bandera es decir comprobamos que no haya nada que indique que no está en operativo si recordabais cuando cortábamos la presión la corriente pues estas serían todas las flags pues comprobamos que no haya ningún instrumento con que no haya ningún instrumento con ninguna con ninguna anda espérate le he cortado la corriente vale no pero el INS ha seguido cargando cargando no alineando comprobamos que esté todo correcto y que no haya nada nada raro vale seguimos hacia abajo gestión del combustible empieza empieza la diversión primero comprobamos que las las válvulas de entrada del tanque 9 estén en auto y que el override que ya lo explicamos esté en off vale pues entonces tanque perdón tanque número 9 comprobamos que esté en auto y el override en off seguimos comprobamos que las bombas esta es inlet es la entrada ahora comprobamos que las bombas estén en auto las bombas de combustible son estas y están en off y se han bajado solas porque yo en el último vuelo las dejé en auto ya digo que hay algunos botones que se cambian aunque tú lo guardes no te lo respeta correctamente el panel de control del 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 concorex vale continuamos observamos que el gear del gear lo hablaremos luego el no sé cómo cómo traducirlo sería el el la pambula de de desairamiento de desaire de vacío de aire luego hablaremos de eso comprobamos que estén en off tienen que estar apagadas con lo cual la bomba de air está en off y además el indicador también está en off correcto comprobamos que el control del que hablaremos luego si recordáis os dije que el sistema de transferencia de combustible es semi automático y una de las cosas que lo controla es el nivel de combustible máximo de carga del 9 y el 10 comprobamos que estén a 0 se gestiona aquí con la rueda del ratón y comprobamos que estén en 0 que lo estaba ya así que todo correcto comprobamos que las bombas del tanque 10 estén en automático que también están abajo las ponemos también en automático observamos que el tanque se vea correctamente la cantidad de combustible que no haya un flag al principio si recordáis del vídeo cuando no había corriente también teníamos todos los tanques estaban con flag estaban tapados comprobamos que no haya ningún tanque que esté tapado que no haya que esté todo visible nos fijamos sobre todo en el total el total que está aquí abajo y perdonadme el total que lo tenemos aquí abajo sobre todo al principio poco después de darle corriente tarda unos cuantos segundos en hacer todas las comprobaciones y en que se vean bien todos los paneles lo digo porque si acabáis de darle corriente esperad un poquito que es normal que haya flags nos vamos ahora al tanque 11 bajamos y comprobamos que las entradas estén en auto y que el override esté en off entonces las entradas están en auto y el override lo tenemos en off ahora el tanque número 11 por motivos que luego explicaremos tiene 4 bombas de combustible en lugar de 2 tiene 2 eléctricas igual que el resto de tanques pero también tiene 2 hidráulicas pues ahora comprobamos que la del circuito verde y el circuito azul que estén las 2 en automática el circuito verde que es esta la tenemos el green pump la tenemos en auto y la blue pump la tenemos también en auto correcto ahora comprobamos que las bombas normales también estén en auto las bombas normales las tenemos aquí abajo también están en auto así que todo correcto comprobamos que también el D-Air también lo tenemos en off el D-Air también lo tenemos en off comprobamos que ya lo habíamos hecho antes que todas las standby inlet estén en shut que las hemos visto todas antes pero la volvemos vale es que me estoy equivocando porque aquí tengo el after sky siempre lo abro primero y me confundo con el comprobamos que están todas en off vale que ya lo habíamos comprobado antes no obstante aquí comprobaréis que en esta lista de control hay algunos pasos que van a estar repetidos pero eso también sucedía en la vida real en la vida real si sabéis hay algunos pasos que por seguridad se verifican en varias ocasiones así que pues nada lo comprobamos bien esta protección es muy importante la low pressure la protección de baja presión comprobamos que esté armada la tenemos aquí durante la transferencia de combustible en giros en maniobras es decir puede haber una situación en la que la bomba de los tanques 1, 2, 3 y 4 por alguna circunstancia por alguna maniobra G o por un cambio de lo que sea puede haber algún momento en el que se queden sin presión y eso evidentemente sería terrorífico porque nos podría dar un flame out un apagado del motor y no lo queremos entonces hay un pequeño motor un pequeño depósito de accumulator un acumulador donde tiene una especie de buffer si estáis acostumbrados a esta palabra en informática sería una especie de mini reserva de emergencia que en el caso de que fallara la presión de combustible este combustible en el acumulado ese combustible en el acumulado entraría en acción y le alimentaría al motor mientras no se recupera la presión normal este control se hace aquí con el con el fuel low pressure protection con lo cual esto tiene que estar armado aprovecho también ya que estoy para comunicar para terminar de explicarlo esto no debería encenderse nunca estas tres estas tres estas tres luces en marcha no deben encenderse nunca si la tenemos es un problema uno es que estamos usando el acumulador este puede parpadear en algún momento lo podemos ver que parpadea parpadea cuando entra en acción la bomba de protección pero ya digo parpadea muy 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 poquito y enseguida se apaga leak es cuando hay una fuga nunca me ha sucedido pero sería algo bastante chungo y también la falta de presión aunque esta presión juraría si no me estoy equivocado que falta presión del acumulador no la falta presión de las bombas normales que son las que tenemos aquí arriba ya digo que en caso en vuelos normales eso va a estar siempre apagado vale comprobamos ahora que las bombas 5A y 7A están apagadas de los tanques 5A y 7A no hemos hablado antes lo vamos a comentar rápidamente vale esta era la sencilla que la voy a cerrar para no liarme vale un segundo que busque a ver combustible porque se me ha cambiado esto vale sistema de combustible fuel system vale bien como decía como veis este es el manual el manual original del del concor como decía teníamos hemos hablado antes de muchos tanques pero no del 5 y del 7 el 5 y del 7 son dos tanques adicionales que son muy especiales y son especiales porque solo se pueden llenar en tierra si recordáis teníamos bombas y yo puedo conectarme con todos los 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 depósitos y puedo rellenar todos los depósitos absolutamente a todos sin embargo estos dos tanques son especiales porque una vez que se vacían no hay marcha atrás ya no puedo recuperarlos a ver no es el fin del mundo normalmente solamente se van a conectar cuando ya estás en altitud de crucero tanto si vuelas supersónico como si vuelas subsónico da lo mismo cuando llegas a altitud de crucero nada más llegar a altitud de crucero los vacías son depósitos que tienen unas bombas muy 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 sencillas muy débiles y se vacían muy lento tardan mucho pueden tardar hasta 25 minutos 20-25 minutos en vaciarse en vuelos cortos hay que encenderlos enseguida hay que encenderlos a veces incluso antes de terminar del ascenso porque tienen que estar vacíos es obligatorio no sé el por qué pero sí que está en varias zonas del manual está indicado que deben estar vacíos para el aterrizaje supongo que eso influye mucho en el centro de gravedad también son especiales porque los vuelos subsónicos y son los subsónicos se recomienda vaciarlos mantenerlos el mayor tiempo posible porque impiden que haya flexión de ala en los vuelos subsónicos con lo cual se recomiende mantenerlos así que bueno pues nada estas bombas tienen que estar también comprobamos las bombas perdón lo teníamos aquí comprobamos que las bombas del 5A y del 7A están apagadas estas dos bombas están aquí arriba son estos dos de aquí el 5A y el 7A cerramos el 5A y el 7A correcto comprobamos que la bomba que comprobamos antes que era la que del drenaje de las tuberías del control del centro de gravedad comprobamos que estén cerradas aunque esto SWAT pero esto en realidad es switch aquí está hay una rata tiene que ser una ahí me acabo de dar cuenta comprobamos que estén cerradas y efectivamente están cerradas porque ya lo comprobamos en la de seguridad comprobamos que las válvulas de transferencia de los circuitos 5A al 7A también estén cerradas esta válvula de aquí este interruptor y de hecho no sé por qué igual ha sido fallo mío no lo sé pero ahora mismo están abiertas así que estas válvulas tenemos que cerrarlas si no en cuanto diéramos presión empezaría a vaciarse el combustible empezaría ahí en cuanto estuvieran estas bombas si hubieran estado encendidas ahora mismo hubieran estado transfiriendo combustible de este depósito del 7A al 7 y al 5 vale comprobamos que las entradas al circuito a los tanques 5 y 7 que estén en auto y que el sistema de protección el sistema de control maestro de override que esté en off y aquí hay una cosa muy curiosa y es que el Concord Performance System hace lo que le da la gana y cada vez aparecen como le da la gana y de hecho el override a mí siempre me carga en shut en cerrado con lo cual hay que estar muy atentos y dejarlo en auto y en shut vale comprobamos ahora hay unas válvulas que de normal no hay que utilizar nunca bueno perdón me he saltado una que las bombas de los tanques 7, 6 y 8 estén apagados con lo cual los tanques 6 y 8 comprobamos que las bombas estén apagadas y no he comprobado las bombas del 5 y el 7 porque me lo he saltado me lo he saltado aquí me he leído abajo el inlet y me he saltado comprobamos que las bombas de los circuitos de los depósitos 5 y 7 que estén apagados y además hay hay un circuito un jolín con el circuito hay un depósito que tiene una guarda especial esta bomba de aquí como vemos tiene un sistema de emergencia que la verdad no sé cuándo se utiliza cuidado porque tenemos tenemos dos dos posiciones tenemos la versión on encendida tenemos el off apagado pero luego tenemos aquí una posición de emergencia que sería hacia abajo a veces cuando le vas a dar a esta bomba sin querer le das le quieres dar al off por ejemplo y le das aquí y no actúas en la bomba así que cuidado con eso comprobamos que esté en off que esté apagado comprobamos que la segunda bomba de este circuito este jolín circuito de este depósito que tiene dos bombas están las dos apagadas el 7 tiene también las dos bombas apagadas y lo mismo con el 6 y el 8 las dos bombas del 6 apagadas las dos bombas del 8 apagadas luego también hay una bomba especial no una bomba una válvula que lo permite es interconectar conectamos el circuito jolín el depósito 6 con el 7 es decir el depósito 6 se conecta con el depósito 7 y el depósito 8 se conecta con el depósito 5 actúa por presión de tal manera que el depósito que tenga más combustible le va a pasar combustible al otro aquí por ejemplo vemos que es una barbaridad aquí tenemos casi 13 toneladas y aquí solamente hay 2 entonces si yo activara esta válvula por presión por diferencia de presión el circuito 8 le iría donando al 5 no obstante ya digo hacer esto te descompensa y te descontrola por completo toda la carga de todos los circuitos y la verdad es que no lo recomiendo si tenéis que transferir combustible de un lado a otro pues os recomiendo que utilicéis las válvulas normales y esto yo lo dejaría para un caso de emergencia así que estas dos estas válvulas estas interconexión pues yo la dejaría siempre encerrada vale ahora las bombas de combustible de los motores que hay 12 tienen que estar todas apagadas hay 12 porque tenemos una bomba que es la principal que sería la izquierda es la bomba principal de cada depósito principal recordemos que estos depósitos eran los rojos y son los que alimentan directamente a los motores al ser los más importantes en este caso no tenemos dos bombas como en el resto de depósitos sino que tenemos tres tenemos una que es la que se utiliza normalmente y dos de stand-by de emergencia la principal bueno de hecho aquí lo veis que pone main si lo dejáis y esta sería stand-by que sería de emergencia de espera y esta de stand-by la principal comprobamos que estén todas hacia abajo las 12 vale comprobamos esto también es un procedimiento de emergencia en principio no habría que utilizarlo nunca el crossfit permite comunicar los depósitos los tanques 1 y 2 y 3 y 4 se pueden interconectar y compartir el combustible que tienen si activamos estas válvulas si activamos las crossfit entonces comunicaríamos estos dos depósitos de nuevo es un procedimiento de emergencia que no deberíamos utilizar en ningún caso y comprobamos que estén hacia arriba que estén en que estén crossline vale bien la cantidad de combustible consumido normalmente si guardáis el combustible de un vuelo a otro como hago yo normalmente aquí vais a tener una cantidad que es la cantidad que se gastó que se consumió en el último vuelo nos aseguramos de que esté todo a cero si cargáis un panel por defecto del concord performance system os va a salir siempre en cero si no pinchamos en reset lo reseteamos y nos aseguramos de que el contador esté a cero vale pues con esto ya tenemos hemos terminado el panel de combustible vale tengo que hablar más del combustible pero no lo voy a hablar ahora porque lo hablaré mejor en vuelo cuando empecemos a hacer toda la transferencia del combustible recuerdo que en el caso del fly sim lapse con el botón derecho podemos cerrar los dos paneles comprobamos que el circuito que las bombas 1 a 2 del sistema azul y 3 y 4 del verde perdón y del azul estén todas en off están apagadas según la lista de control del concord no se apagan cuando hemos terminado el vuelo se dejan activas pero ahora antes de continuar tenemos que dejar las bombas de combustible en off así que las apagamos de combustible perdón presión de hidráulicos las dejamos en off vale continuamos comprobamos el panel eléctrico verificamos que los generadores eléctricos estén todos en on esto quiere decir que cuando los motores estén rotando estén girando ahora mismo tenemos electricidad de tierra pero lo que queremos es que cuando el motor gire cuando el motor rote pues genere electricidad y alimente eléctricamente al avión el interruptor que 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 decide o que marca que el avión va a usar la energía eléctrica generada por el motor es este comprobamos que están los tres los cuatro perdón hacia arriba el siguiente panel que comprobamos es en el panel de bueno y esto ya lo hicimos antes comprobamos que el interruptor ay que era SSB era vale no me acuerdo no me acuerdo lo que era comprobamos que estén en close y en inline pero esto ya comprobación ya le hicimos anteriormente así que simplemente volvemos a repasar nos vamos al panel eléctrico el DC comprobamos que el generador de emergencia esté en auto que efectivamente está aquí en auto después comprobamos que los generadores para la tripulación de cabina estén activos para los galleys que serían pues todos los hornos y todo lo que calienta la comida etcétera y lo mismo para los calentadores del agua para conseguir que haya agua caliente comprobamos a ver sinceramente creo que esto no está simulado y que da igual que lo dejamos en on o en off pero bueno en el protocolo está y este pues me gusta hacerlo igual que me he saltado otro pues la verdad es que se lo he dejado vale continuamos bueno esto bueno este test se lo dedico a los valientes para comprobar que efectivamente el bueno lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo el centro de gravedad que luego hablaremos es crítico con lo cual ahora hay que hacer una comprobación para comprobar que todos los sistemas están midiendo bien el peso del combustible de todos los depósitos y para comprobar que efectivamente esa medición es correcta y que el valor que me está ofreciendo el avión es el verdadero es el correcto pues hay que hacer 800 millones de test que se hacen aquí con este con este motor el FQ es el Fuel Quantity Indicator el indicador de la cantidad de combustible y hay un protocolo que de verdad se lo dejo a los valientes porque porque es un rollo de verdad que que no vale y vamos a terminar ya este vídeo con las últimas comprobaciones que van a ser las del capitán que van a ser bastante más bastante más rápidas creo espero lo primero comprobar que el que los niveles el indicador radio o INS es el adecuado a la hora de de guiarnos por la para la navegación tenemos que decir si vamos a navegar mediante radioayudas mediante radiobalizas o si vamos a navegar con el sistema inercial las salidas va a depender de las cartas de navegación en este caso que luego lo haremos si recordáis en la salida teníamos teníamos no hay no vamos a utilizar ninguna radioayuda para la salida aunque tenemos aquí este board pero si recordáis el primer punto va a ser a todo y a partir bueno si realmente hay una radioayuda que va a ser luego el seguir la radioayuda hasta el borde WAV pero como queremos tener la referencia de Atudu queremos llegar ahí pues si yo quiero pasar exactamente por aquí evidentemente voy a tener que configurar la salida como INS para que el INS me guíe me ayude y me lleve hasta allí si voy a navegar con radioayuda pues en ese caso tendría que mover a RAV de hecho vamos a hacer los dos vamos a despegar con INS y luego enseguida cambiaremos a radioayuda bueno simplemente para que lo veáis bueno comprobamos que tenemos seleccionado el modo adecuado en función de lo que requiera la salida comprobamos que el panel no me acuerdo lo que significaba FCS este panel es el que tenemos aquí arriba donde están todos los controles de vuelo de navegación vale pues comprobamos que esté todo hacia abajo que no haya nada activo y aquí donde vamos a marcar la altitud inicial si vamos a seguir alguna SID o el controlador nos da una altitud inicial pues nos aseguramos de seleccionarla aquí en este caso nuestra altitud inicial como no vamos a tener el controlador pues lo ponemos directamente en 300 que quiero recordar después de todas maneras luego lo volver a recordar de cabeza no me acuerdo pero vamos a poner 300 y luego lo comprobamos comprobamos que funciona el piloto automático el autothrottle comprobamos que funciona este es un test que falla cuando le da la gana y no sé muy bien por qué de vez en cuando le das y clac clac baja automáticamente y no funciona pero bueno aunque no funcione el test luego si os digo que va a funcionar correctamente sin ningún tipo de problema comprobamos que las luces de terreno de centro de gravedad y que el sobrecalentamiento de neumático o falta de presión de neumático comprobamos que están todas apagadas no obstante el del centro de gravedad es posible que alguna vez se encienda hasta que no configuramos el centro de gravedad en el panel de combustible eso lo haremos más adelante con lo cual si se encendiera por los motivos que sea simplemente nos iríamos aquí cancelamos esa esa alarma y de momento como digo podemos ignorarlo hasta que no hayamos configurado el panel de combustible comprobamos que toda la transferencia de los controles aquí a la izquierda podemos elegir qué sistema de navegación utilizar si el 1 o el 2 podemos elegir qué sistema queremos ver de navegación ahora mismo si tenemos en radioayuda podemos utilizar el del copiloto el del oficial de vuelo con lo cual aquí podemos seleccionar qué referencia queremos aunque ojo aunque yo tenga esta referencia luego tendría que utilizar el autopilot 2 para poder navegar ahí para lo mismo para la brújula para en fin podemos seleccionar con cuál con cuál queremos navegar normalmente ya digo solamente cambio este el resto no lo suelo utilizar de cabeza ahora mismo si os soy sincero tendría que revisar para qué sirven comprobamos que estos estén todos a la izquierda que es en el lado del capitán el primero oficial los tiene todos hacia su lado perdón vale comprobamos todos los indicadores lo que decíamos antes de que no haya nada que tenga ninguna ninguna luz ni nada que tenga nada raro y aquí ahora viene un apartado muy importante que es el radioaltímetro el radioaltímetro tenemos que indicarlo que tenemos que dejarlo a 20 pies 20 pies es la altitud que nos garantiza que hemos despegado que tenemos ya las ruedas realmente desde el suelo y que podemos retraer el tren de aterrizaje recordar que el ángulo de ataque del Concorde para despegar es enorme y en algún caso el altímetro podría detectar la diferencia de presión y nos podría indicar que estamos ascendiendo cuando todavía no hemos levantado el tren de aterrizaje del suelo por eso la referencia nuestra va a ser el radioaltímetro y lo podemos ver de manera muy sencilla porque aquí en la Decision Height la luz la tenemos encendida en el momento en el que lleguemos a esos 20 pies esta luz se va a apagar con lo cual ya sabemos que podemos retraer el tren de aterrizaje comprobamos que los Flight Directors los directores de vuelo están también seleccionados en el 1 perdón aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2 normalmente vamos a navegar con el 1 nos aseguramos que el Flight Director 1 pues está puesto en la posición de hecho aquí como veis según yo selecciono cambio y me indica cual estoy utilizando el altímetro comprobamos el altímetro del aeropuerto comprobamos la presión con lo cual si nos vamos al plan de vuelo nos vamos a las condiciones nos vamos a la salida el altímetro ahora es 1018 con lo cual pues 10 perdón 1018 que sería aquí 1018 el altímetro vale comprobamos las luces del INS mientras se están alineando tienen que estar estas tres encendidas hasta que no lo tenemos ya en la posición de navegación luego se tienen que apagar ahora por ejemplo si ya se ha alineado puede ser un buen momento para adelantar un paso que tengo puesto más adelante que es el de el de el de cargar la ruta y demás pero para no hacer demasiado largo este vídeo de momento lo vamos a dejar simplemente comprobar que estas tres luces ahora es normal que estén encendidas porque esta en teoría hoy estoy tardando muchísimo muchas veces llegados a este punto todavía no he terminado de alinear comprobamos el reloj la hora que sea si voláis con FS Airlines o tenéis alguna hora en vuestro plan de vuelo pues ahora es un buen momento para comprobar que la hora que os indica aquí realmente es la hora a la que queréis volar si no voláis a la hora real la altitud de cabina comprobamos que efectivamente la altitud de cabina que ya la revisamos antes comprobamos que sea la correcta que ya la vimos y además comprobamos que la presión la diferencia de presión con el exterior era correcta comprobamos que hay un control que tardó un montón en descubrir que es el control del autogiro una vez que queremos iniciar un giro que sea por ejemplo cuando hacemos una radial en un bore en una aproximación y tenemos que mantener un grado de inclinación constante de giro constante mediante este este mando podemos usando el piloto automático podemos hacer que el concor vaya haciendo un giro determinado pues tenemos que verificar que ahora mismo esto está en cero tenemos que comprobar también el trim la compensación tenemos que asegurarnos de que esté todas las compensaciones que estén en cero ahora mismo esta no estaba en cero la del pitch la de inclinación la tenemos todo en cero yo aprovecho para hacer también dos comprobaciones que se hacen más adelante que es comprobar que los limpiaparabrisas están apagados que los sistemas de stand-by aunque realmente esto nunca cambia que el sistema de guarda bueno en fin he hecho un vistazo rápido aquí quedó un vistazo se ve que está todo correcto y me adelanto a un paso que viene después vale comprobamos de trim wheels que están todas en neutral con lo cual el comprobado comprobamos los paneles de audio que están que están como perdón comprobamos los paneles de audio comprobamos las frecuencias que están como como por ejemplo si estuviéramos en un icon pues tendríamos que tener el 22.8 además se me ha apagado la radio del sci-tech no sé por qué pero bueno como ahora cortaré porque hoy no vamos a volar con todo lo que llevo hoy haré una pausa mañana cuando lo vuelva a cargar pues lo vuelvo a revisar comprobamos también el audio el selector del audio comprobamos que está el canal correcto normalmente utilizaremos el primer canal de VHF que es el normal pues comprobamos eso todas las la selector de audio las frecuencias y demás comprobamos el transpondedor que está en stand-by y ponemos la la frecuencia por defecto que va a ser que va a ser 2.0.0 si hacemos un vuelo y no tenemos controlador con lo cual lo tenemos aquí en el 1 comprobamos que el transpondedor está encendido si está en off está apagado comprobamos que está encendido y que está en stand-by que ya lo comprobamos antes introducimos el código del transpondedor del squawk que nos haya dado el controlador o el 2000 en el caso de que no tengamos un código y vayamos a volar online si la salida normalizada SID por ejemplo en Londres se utiliza mucho tiene ADF nos aseguramos de que hemos sintonizado la frecuencia ADF correcta que la tenemos aquí en este caso no nos va a hacer falta vale y llegamos a la preparación del no me acordaba que todo esto lo hacerlo explicándolo no me acordaba que era tan largo a ver tenemos el el primer oficial vale si lo vamos a terminar por hacer todo este bloque todo este bloque ya junto y ya lo terminamos aunque aunque me estile un poco más comprobamos bien vale ahora riesgo de hacer el vídeo un poco más largo pero si esto lo tengo que explicar aquí el Concorde estrenó el sistema Fly-by-Wire que ahora bueno tanto presume Airbus y que prácticamente todos los aviones ya lo utilizan pero lo estrenó el Concorde ¿qué significa Fly-by-Wire? significa que cuando tú actúas los cuernos los controles no estás actuando directamente sobre las superficies del ala sobre las superficies sino que tú esa información se la transmites a un ordenador ese ordenador va a calcular la fuerza que tú haces en los mandos y va a transformar esa señal esos impulsos eléctricos los va a transformar mediante un motor que va a ser el que va efectivamente a mover las alas claro si los controles de las superficies los va a mover un motor y no tú directamente mediante hidráulicos ahí vas a perder la sensación no vas a saber cuando los mandos están más duros o más blandos con lo cual en alguna situación podrías llegar a forzar los mandos puesto que no te cuesta entonces hay un conversor que va a transmitir esa dureza de los mandos la va a transmitir a los controles de vuelo bien pues todo eso se controla aquí aquí tenemos el autoestabilizador y tenemos el artificial feel que va a ser el que nos va a transmitir esa sensación artificial de los mandos y también el control de compensación eléctrico el trim eléctrico lo tenemos todo aquí pues ahora lo que tenemos que comprobar es que esté todo en apagado pues efectivamente comprobamos que todos estos mandos estos controles están todos en apagados el siguiente tenemos el control inverter son realmente esto es lo que va a hacer que todo este sistema funcione esto es lo que va a convertir todos nuestros impulsos en acciones con lo cual tenemos que asegurarnos de que está en on que está encendido una vez que lo encendemos nos va a saltar la alarma porque va a detectar ahora mismo como veis al no tener presión de hidráulicos como veis todas las superficies están hacia abajo porque no hay ningún hidráulico que compense la gravedad esto el sistema lo va a detectar como una tranque lo va a detectar como que como que las superficies no responden porque ahora mismo debería estar en neutrales y eso nos va a encender una alarma ahora cuando yo le dé corriente bueno aquí podemos ver en este mando que es muy importante en este indicador nos va a decir efectivamente cuál es la posición de todas las superficies de vuelo en el momento en el que yo encienda estos conversores nos va a saltar la alarma diciendo aquí el mechanical jump nos va piensa que hay una tranque en las superficies PFC es primary flight controls controles de vuelo primarios y esta alarma yo no sé las de veces que hay que apagarla bueno increíble esta hay que estar apagándola todo el tiempo una vez que hemos activado los inversores de vuelo entonces activamos esta pequeña chapilla que lo que ay perdón esta pequeña chapa que lo que hace es impide que baje en off que se desconecte que se apague es un pequeño protector colocamos la chapita para asegurarnos de que esté asegurado perdón no tendría que haberlo cerrado porque ahora la siguiente comprobación es tenemos que dejar la selección de controles de vuelo en el circuito hidráulico verde ahora mismo no funciona porque no tenemos control no tenemos presión de hidráulicos con lo cual cuando le damos como ves se va a bajar sin embargo la segunda vez que le damos si que se mantiene en el circuito green no obstante y si vemos el indicador el indicador va a seguir mostrando el canal rojo el M que es el mecánico este canal indica que las superficies de vuelo no tienen ningún circuito de hidráulico y en una situación extrema en el que nos fallaran todos los circuitos hidráulicos por ejemplo que se apagaran los cuatro motores pues entonces ahí sí que actuaríamos sobre las superficies de vuelo de forma completamente manual y entonces se encendería este circuito este canal rojo que de nuevo esperemos que nunca haya que usar y ahora encendemos el sistema anti-stall realmente no hay como pérdida realmente no hay una pérdida como tal en el ala delta pero sí que hay un sistema que nos avisaría en el caso de que llegáramos a tener velocidades negativas que sería el equivalente a una pérdida nos aseguramos de que está en on y ahora mismo como no tenemos tampoco presión de hidráulicos tenemos encendidas las luces de alarma que nos indican que el sistema ahora mismo no está operativo y que falla uy la alargante ya me empieza a fallar siguiendo nuestro mismo panel comprobamos que las luces de todas las luces de aterrizaje están apagadas y comprobamos que los calentadores de las transparencias que las transparencias es como les llaman a los cristales a las ventanillas que estén todos en apagado entonces comprobamos que aquí abajo tenemos todas las luces de taxi los calentadores DV DV significa direct vision que serían las ventanillas de visión directa que serían estas de aquí las laterales el resto serían las del visor comprobamos que las DV de mist para quitar el vaho y el antihielo que están todas en off todo en off lo tenemos todo apagado luces de aterrizaje también apagadas continuamos con las luces de taxi que he cambiado el orden pero es lo mismo bien ahora comprobamos que no tenemos encendida la luz de sobrecalentamiento de las ruedas vale entonces comprobamos que el wheel overheat que sería esta no está encendida que efectivamente está apagada comprobamos los indicadores de vuelo que están todos en off y que no hay ninguna luz de aviso hay unas luces de aviso que si pinchamos en el test en el botón de test que era este de aquí que normalmente no lo utilizo como veis encienden estas lucecitas rojas pues comprobamos efectivamente que estas luces rojas que no están encendidas que están apagadas vale y con el reset las apagamos vale continuamos el take off o monitor que no vamos a hablar de él ahora simplemente comprobamos que este botón esté hacia afuera con el botón izquierdo se enciende con el botón derecho se apaga después de eso comprobamos el comando el control de las luces del panel ACCS que no me acuerdo que significa la verdad que sería el panel de aquí pues comprobamos que este mando tenemos las luces a nuestro gusto normalmente van a estar siempre apagadas vale continuamos el indicador de total de combustible que se corresponde con el que tenemos cargado 69,72 pues comprobamos que efectivamente coincide con los dos valores vale el selector de audio que ya lo comprobamos anteriormente el acelerador es muy importante comprobar que esté en su sitio y de hecho como veis a mí muchas veces no me carga en idle no me carga en en el valor mínimo y además muchas veces aunque lo tenga en idle la primera vez que uso el trim ahora mismo no porque ya lo había utilizado antes se me va otra vez al centro entonces es muy importante comprobar que el acelerador está en idle comprobamos también bueno ya lo hice antes los los windshields los ya lo diré los limpiaparabrisas que están apagados y en la posición parked el rígid los posquemadores comprobamos que también también están apagados lo podemos comprobar porque se ve en la posición visual cuando están perdón cuando están encendidos vale como veis están más escondidos cuando están apagados se ven están al borde está en la posición está al borde con lo cual lo podemos ver pero también lo podemos comprobar aquí delante porque aquí tenemos una lucecita amarilla perdón aquí abajo que se va a encender cuando tenemos el posquemador encendido con lo cual vemos visualmente que los posquemadores están apagados vale seguimos seguimos pues nada hasta aquí hemos llegado nada son apenas una hora y 45 minutos de vídeo si no recorto luego algo así que pues nada como veis las listas de control del concord son súper divertidas pues lo dejamos aquí por hoy y mañana más amigos vamos a ver